Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador que empezó la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato. Para la jornada de hoy, el calendario tenía escrito un partidazo, ojalá que en la cancha cumplan, porque se viene Tiburones Rojos contra Tigres. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados, por eso lo vamos a seguir especialmente. Mirá, se lo lleva la rastra al defensor, qué fuerza que tiene este jugador. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza, Mario, jugar en su campo? No. Te recomiendo la experiencia, Marito. Uno de los mejores estadios para ver fútbol. No soy amigo de esa teoría que cree que en el fútbol se defiende y se ataca, o se tiene o no se tiene la pelota. Pero si vamos a ser lineales desde la formación misma a este equipo, lo que trajo es el autobús para estacionarlo frente a su arco. Así de simple. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido, Tigres. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2, sin sorpresa. Tres centrales, dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del medio campo. No hay nada más que decir que arranque el partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Guiñac ha faltado muy poco. Estos muchachos andan regalones hoy. La tiene Martín Bravo. Entre zona de peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Valencia. Está bien parado para un centro al área. ¡Dueña! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Jesús Dueñas. Torre Nilo. ¡Epa! Este es buena. Está para pegarle. ¡Bagantazo que va el polo! ¡Y patea! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. La tiene Martín Bravo. Entra el jugador y quizá tenga una. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí está la lucha por el balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Valencia. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Jesús Dueñas. Jesús Dueñas. Ahora está buscando apoyo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Lateral. La tiene Martín Bravo. La tiene Martín Bravo. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. La tiene Martín Bravo. La tiene Martín Bravo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Esa pelota ha salido en lateral. Torre Nilo. Valencia. ¡Va el disparo! Era muy buena la intención que empezó. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Se acerca zona de ataque y así patea. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Se estaba escapando en la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Quizá por acá encuentra la oportunidad Richard Ruiz. La pelota por abajo. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Se viene la presión del rival, ojo. Torre Nilo. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahí tiene la pelota de la defensa. Valencia. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Entra en zona de peligro. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Se le ha escapado la chimbomba. José Arturo Rivas. Y va a probar. Muy bien la ha tapado. De cabeza el compañero. Se acerca y creo peligro. No hacen otra cosa que esperar al contrario. Invitándola a que les ataque. A darle a la pelota. Con qué facilidad le sacó la pelota. La tiene Martín Bravo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. La tiene Martín Bravo. Pierde el control del balón. Abraza el que de arco. Torre Nilo. André Pierre Guignac. Transporta la pelota. Zona de ataque. Gran pelota atrás. Bandera levantada. Travesaño. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. No logran pasar bien la pelota. Villalba. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 0. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol y el otro en el palo. ¿Qué más quiere? Arranca ya el complemento del partido. Lleva la pelota. Zona de peligro. Valencia. La tiene Martín Bravo. Torre Nilo. El arquero que salió de vacaciones fuera del área. ¡Pega en el traveseño! ¡Vargas! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. La tiene Martín Bravo. Esa pelota que se va lateral. La devolución a su compañero. Se acerca zona de ataque. Villalba. Se le escapa la pelota después de la entrada. Osmar Mares. El disparo. El disparo. Esa pelota. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. corta bien esa pelota. Nada de salir jugando. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Esto puede ser caro. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Osmar Mares. Meten al arquero en juego. Llega cortando bien y recupera. Osmar Mares. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se acerca y crea peligro. Ahí está para descontarlo. Formidable la comba. Ha sido un gol fenomenal, Mario. Este arquero había que hacerlo así. Era un golazo. No entraba. No se podía desconcentrar en ningún momento. Y bueno, ahora paga las consecuencias. El partido por ahora. Dos a uno. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Ruiz. Rodríguez. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Villalba. Rodríguez. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí va habilitado para definir. Ojo con esto. Gran asistencia. Se acabó de perder mano a mano. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. La tiene Martín Bravo. Transporta la pelota a zona de ataque. Le sacan el balón y se escapa. Ahí va avanzando con la pelota. Bien ubicado. Tiene espacio. La puede meter al área. Y esta puede ser. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Jesús Dueñas. Epa. Este es buena. Le pegó. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Como era de esperarse Mario. Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí. Es el gran mérito que tiene este equipo. De haber probado de todo. En todo momento. Y al final lo consiguieron. Valencia. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Posibilidad de la contra ojo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Jesús Dueñas. Rodríguez. Lleva la pelota. Zona de peligro. Ahí se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Y ahí se viene otro rematador al área. Había decidido cambiar de táctica el equipo. Y este condimento extra se supone que será mejor. Y le pega. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Atentos que lo están ahogando con la presión. Jesús Dueñas. Luis Alfonso Rodríguez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Muy cerca ya del final del partido. Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Ruiz. Valor interceptado. Han completado la jugada. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Rodríguez. Y le da nomás. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Se cruza entre la pelota y un grito de gol. Gran centro. Esquivel. ¡Y ahí está! ¡Se terminó! El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival. Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Ahí nomás. Cerquita estuvo de marcar dos goles. Uno pegó en el palo. Ha sido importante para la victoria del equipo. Pelotazo que va el palo. Hipotea.